hola amigos como pueden observar ya tengo que conectado el dron de jay neo con el control remoto y además calibramos la brújula y según la aplicación se encuentra conectado a 14 satélites le indica que tengo despegue permitido vamos a hacer una prueba ya que en otras ocasiones que intenté volar el dron de noche este entraba en modo a ti y no me permitía volar vamos a ver cómo se comporta ahora dice que el entorno se encuentra demasiado oscuro así que debemos devolver con cuidado y bueno como estamos viendo aquí el dron se está manteniendo está volando bien bueno los mandos están respondiendo hasta el momento yo observo que ese se balancea un poco pero no entra en modo a ti por lo que supongo que al volar con satélites y si es un poquito posible o es más factible volarlo de noche voy a elevarlo un poquito si llegamos hasta los 8 metros ya que no quiero arriesgarme elevándolo tanto ya estoy a 11 metros de altura voy a bajar el dron bueno y como pudieron observar no sé si se debe a las actualizaciones o a que el dron se encuentra conectado a los satélites y es por esa razón que si puedo volarlo de noche hasta aquí dejo este vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo y Gracias por ver el video.